¿Ya viste todo lo que te da Movistar? ¡Cámbiate de una vez! ¡Quítate tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén chidori. Este video será cortito. Bueno, he pensado en hacer un video haciendo los retos que ustedes me pongan en la cajita de comentarios. Deberíamos aprovechar Shaggy. Los retos no necesariamente tienen que ser de gacha. También pueden incluir juegos como Roblox o MyClass. Pero en los retos no deben haber preguntas personales. Bueno, si no logro completar tres retos, haré un concurso. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y él o la ganadora ganará una intro de estilo A. Algo similar como la intro de Valeria. Así que pueden ir dejando sus retos en la cajita de comentarios. Bueno, dicho esto, me despido. Y que tengan un buen día. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!